Muy buenas gente aquí Tacomo y sean bienvenidos a pues un vídeo más no antes de comenzar quisiera disculparme chicos ya que el vídeo que van a ver es un metraje que pues saqué directamente de twitch y ese día mi internet estaba fatal así que spoiler algunas partes se van a ver entre como que cortadas no como si fuese lag así que pues lo siento no es aunque no predije pero bueno para la próxima ya me aseguraré de no tener estos problemas técnicos ok tengo los canales de todos los que participaron en la descripción para que vayan a checar sus versiones si les interesa y si se preguntan cómo surgió toda esta idea de jugar el among us pues literalmente estaba un día yo sentado rascándome las bolas y dije oye voy a juntar a todos los conocidos a todos los let's players que conozco para ver si quieren jugar un poco a mongos no por reforzar la amistad con un cuchillo en la espalda porque no y pues así fue de todos los que invité solamente los 8 pudieron así que fuck pero garantizo que esto se hará en otras ocasiones así que y será más grande futuro y además ya no va a ver esos problemas técnicos como sea se les dejo con el metraje y pues bye un poquito antes de comenzar punto el que mate carajo ya nos jodió a todos para que jugamos más que tú pues nos vamos a nos vamos a jugar otra cosa no vamos a jugar mario pario online nos han jodido aventuras de hello kitty no hello kitty online sigue existiendo chavo online existe quiero vivir más tercermundista de lo que pueda no sé ustedes chicos pero yo estoy viendo a la mascotita de papel revolotear al lado de esta caja justo no estoy parado pero qué carajos qué hiciste no encuentro no encuentro mi dueño 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 no no ok ahora estoy en el tráfico si no te preocupes maling llega cuando puedas como vieras quito esto ya ni siquiera sé qué coño estoy haciendo ok esto será divertido la verdad es la primera vez que juego esto con gente así en gente youtube bueno en realidad no porque pues comienza a ver oh alguien se salió ah fue maling si pobre maling la verdad chicos la idea en la que surgió hacer todo esto fue mía se me ocurrió todo de golpe dije pues a ver qué onda no le reunió unos cuantos y pues de hecho todos los que reunían son que darles de contenido dejaré sus canales en la descripción para que los los quieran ver no tome mucho en conocer de hecho ellos no se conocen la mayoría no se conoce yo a ellos y por qué no prende la luz a ver tengo el escáner me lo voy a guardar es lo más chido llego lo más rápido que pueda ir y no llego a sufrir accidentes y morir no te preocupes maling llega cuando puedas no a ver en con voy a reportar alex encontré su cada déjenme hablar coño encontré su cadáver en el ahí donde hace el minijuego de la cartita y tengo un sospechoso voy a sacar mi carta sospechoso ay no espete no se acaba de ir al carajo vi a un tipo verde pero hay dos ya no sé quién vi no sé si es damo o alien pero no no yo estaba ahí te veí y te fuiste cuando vi a alex alex no lo había visto a ver uno estaba parado en el comedor en el comedor yo no estuve entonces era alguien no yo estaba en el comedor pero hice la misión de nada no es cierto estabas parado en medio de la nada no pues me quedé viendo porque de repente se activó la esta la alarma esta de que se había matado alguien de que alguien había tocado la alarma y yo estaba haciendo la alarma no 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 estaba dijo la alarma estaba limpiando las esclusas del aire se adelantó esas hojitas a que no 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 mentira mentira eso yo lo hice yo te puede repetir es cierto es cierto puse varios que repiten bueno entonces no hay sospechosos bueno yo diría yo diría en este caso si no tenemos a nadie claro votamos por damu perfecto hay que skipear porque tengo un gorro rojo yo soy comunista bueno si vamos a skipear oye no que Takuma es totalmente rojo Takuma es totalmente rojo es que estoy jugando estaba en navegación pero estaba probando mis características del disco ah ok entendible te digo que para silenciar y estar hablando más que nada en el disco en el OBS no hay tanto problema le he dado es como muy rápido hay mucho tiempo para votar ah si cierto no me di cuenta bueno la otra yo solamente le sumé uno a todo nada más falta que paper tu estoy jugando con mis características más que nada alguien se vota por alien ya ya solucioné este los puse anónimos para que no haiga rencores verdad bueno ahí me gustan los rencores aquí a mutearse que me haya matado Alex me va a chupar una verde no mueran jajaja buenas ro como estas bueno es cierto mira alguien esta allí pero no 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 confío en él como mierda a ver tengo el escáner olvide mencionar que tengo el escáner no quiero ir a electricidad normalmente la gente muere en electricidad así que a ver qué pasa es bastante gracioso que Alex me tampoco no confío en papel a ver voy a esperar está haciendo algo fue paper no 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 confío en él a ver si Dammu muere si Dammu muere me voy a esconder aquí si Dammu muere perfecto no murió no no tengo por qué desconfiar de paper de momento de momento ay mierda esto es una caca ay pelotudo ay carajo oh perfecto no me acuerdo qué estaba diciendo antes de que empezara la discusión pero será mejor que voy a hacerlo desde la alerta porque estos dudes ¿cuánto tiempo falta antes de morir horriblemente? fuck es Dammu es Dammu ya se faltaron como 5 segundos antes de morir pero fue Dammu porque Dammu estaba con paper y yo los estaba siguiendo porque desconfío de paper ah que murió paper no te hagas Dammu eres tú Dammu Dammu estaban conmigo Dammu Dammu paper paper subió para la cafetería y yo me fui por el el pasillo que conducía hacia ¿cómo se llama esto? la parte del frente de la nave es que no se ve mira Dammu mira Dammu Dammu y alguien estaban conmigo eh si 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 yo estaba contigo de hecho sí vamos los tres hacían los oxígenos también este hice el otro lado el código en este caso si si entonces Dammu está espionado eh porque me había ido con paper y nos separamos el que va atrás fue Takumo no confío en ti Dammu yo me quedé con paper porque confiaba de él en electricidad y justamente llegaste tú estaba paper y dije voy a entrar porque no nos puede matar o sea y ahora está muerto él yo estoy con seguridad porque estaban los dos no me iba a pasar nada tenemos ya hay dos impostores hay que sacar a uno yo digo que saquemos a Dammu podría ser Dammu pero también Takumo pudo haber Takumo pudo haber hecho el surfi y ahí decir les recuerdo que estamos a 5 segundos de que muriera todo y reporte salve la partida de los 5 segundos sacamos a Dammu y luego sacamos a Takumo sacamos a Dammu si no es Dammu sacamos a Dammu sacamos a Takumo me gusta el plan exacto perfecto también existe la posibilidad de que me haya equivocado y no sea Dammu ahí está y solamente sea una víctima de los acontecimientos esto está bien la víctima yo me siento como una víctima aquí no estoy seguro que es Dammu estoy seguro que es él me está sonando a a Takumo a Takumo a es que nadie puede con mis poderes detectivescos a ver nadie puede conmigo y otra vez no dije que tenía el escáner esa es a carta trampa que se mantiene por todo esto chicos Roq no pregunta te iba preguntar push en ellos no sé si los tengo muy bajos espero que se escuchen bien funado ser funado y así es buenas josemania ya te perdiste mis superpoderes de detective porque la neta es algo que cuando me gusta cuando juego a among us siempre me pasa que me creen soy muy convincente años jugando y saturnay créanme funciona el otro impostor yo sospechaba de paper pero paper murió así que no tengo a alguien a quien acusar diría que no nos no no confío en alguien honestamente alguien está ahí el hecho está sonando el oxígeno tal vez debería ir yo porque hay muy poco tiempo de esa cosa debería haber más lo que están ellos dos aquí voy a ir arriba pero rápido porque se acaba el tiempo creo que el tiempo de alerta ok fumi no es o tal vez uno no lo hizo por presión social ya sabes están aquí sospecho me está siguiendo me está siguiendo alejate de mí a cague ya cague va por mí no se detiene va por mí me está siguiendo tal vez me debería mejor concentrarme en buscar un cadáver por qué alex abandonó la partida chale bueno éste se mete tiene el código total alex murió éste como es sospechoso maldita sea no lo soy por cierto un disculpen el layout horrible es muy jodido estremear en among us en una sola pantalla y no tengo espacio para conectar la otra pantalla así que nos jodemos igual cuando resuva esto youtube tendrá la magia de la edición no web el rosa pudo matarte perfectamente pero no lo hizo tienes razón tiene razón el rosa es este adf no sé por qué se puso ese nombre pero bueno a no espeteles funny quién era el rosa entonces no sé quién eres tú hay creo que es cyber estúpido hola damos de hecho hay gente aquí en el chat hablando no pudo ser el rosa josé maria no te volverá a hacer caso authenticity f Bloco quien fue él faltaba el quién fue no estaba sp Ok, Alien y Jesus, ¿eh? Estaba en navegación ¿Dónde lo encontraste a Alien? Este... ¿Alien? Oh, es cierto, Alien está teniendo problemas... Externo, ¿no? Perdón, 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 perdón No lo había desbloqueado Este... El buen Takumo Mi buen Takumo, mi compañero, mi amigo Estaba tirado a la mitad de un pasillo Entre almacén Y entre escudos Escudos ya estaban en la equipa Sí, yo te vi entrar Eh... Funny Man, pero... No recuerdo precisamente de dónde venías En este momento yo no tengo a nadie He visto también a Jesus Que estuvo cerca de mí Y me pudo haber matado Pero no lo ha hecho Ahorita Yo... A mí le faltan dos tareas Perfecto Una de electricidad Y la de la navegación La de estabilizar navegación, algo así ¿Cómo ves si hacemos la marranada? De ir juntos Este tipo va a empezar a... 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 A sabotear Ah... Entonces... Es quemado, eh Yo siempre aquí ya tengo que matar a alguien, eh Porque me va a ser la marranada de... Igual de... De esto y vamos a... Aquí todos Si nos mata uno, pues ya gana Ya gana O sea, está claro quién es Yo voto por Jesus Yo voto por Jesus Estaba en navegación Precisamente Pero estaba haciendo... Estaba haciendo... ¡Está a un lado! No sé cómo le habrán de... No sé... Bueno, lo descubrían Este puerco nos ha engañado, eh Este puerco la la acaba de aplicar ¿O no? ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¿Quién era? ¿Quién era? era sólo una víctima la víctima la víctima no es que tú damos y era este tiene su niñito ahora es un policía de hecho alex ya entraste aquí estás bueno pues si malenga creo que aún no puede vamos a empezar de nuevo la matación porque tienes esa peluca alex me recuerdas a la enfermera hasta que mueren es la enfermera o la enfermera mujeres en el centro de la gente eso es un fruto el que tiene que encontrar con madrid ayer el futuro va a ser en el futuro excitante el turno de miro vale la verdad no es que se nombra la muerte no ocurre porque los perteneces no osó a simpías simpías que dice la patrocin un poco Creo que es un tiempo muy corto de muerte, de hecho debí haber aumentado eso, se me hace bastante caquita, voy a poner aquí para simular, vamos a ver, que podría sabotear, vamos a cerrar estas puertas, estoy encerrado con nadie y listo, no, bueno ahí está el Alex, todo se abrió, perfecto, nadie lo vio, ahí creo que vi a alguien bajar, oh alguien está ahí arriba, aquí está, hay alguien ahí, no quiero saber quién es, me voy a mantener oculto, ahí acabo de ver a alguien subir, pero me da miedo, de hecho creo que, ¿por qué es Alex siempre primero? Se los dije, se los dije, la enfermera siempre muere primero, Takumura ha condenado, es Takumura, es Takumura, ¿quién lo encontró? Lo escribí en mi Death Note, en la habitación donde paso la tarjeta, lo mataron mientras estaba tratando de pasar la tarjeta, es cierto, se murió ahí, Alex, estás oyendo esto, deja de pasar por ahí, eso significa peligro, no bajar, bueno, ¿alguien está por ahí? No, yo estaba en la cabina, estaba disparándole a los, estos asteroides y luego iba a hacer otra misión, pero pues ya no me di tiempo, justo en ese momento, avisaron que había alguien muerto. Yo estaba en el corredor que está arriba de escudos, estoy probando el control y claro, vi a todos, menos a Takumura y a Fonny, ¿quién es Fonny? Yo soy ADSV, yo estaba en el corredor que está por escudos, yo vi a Jesus por la navegación, vi a Jesus por la navegación, yo vi a Jesus, pero no me la acerqué por miedo, o sea, lo vi, estaba haciendo, creo que en los cables, Sí, exacto, o sea, no me la acerqué por miedo, respondí a Takumura, respondí a Takumura porque incluso dije, viste cabrón, me vamos a matar, me va, estábamos igual, Desconfíe fue de alguien, porque mientras estaba haciendo la misión de disparar los asteroides, se cerró la puerta de la cafetería con él en la entrada, Sospechoso, no, de hecho, iba justo a entrar y se me cierra la nariz, eh, yo dije, no, me pareció sospechoso, pues sería raro que se quedara justo en la puerta, Claro, entonces alguien le cerró la puerta, alguien planeaba matar a alguien, y quién diría que era el que estaba entrando, yo sospecho otra vez de Damu, No, yo estaba con Jesus, yo me sope con Jesus en navegación, está bien, pero te estaría vigilando, no, yo estaba en navegación, la misión de descarga, Igual, podemos darle a la misión de Kiko, sí, de hecho, no tenemos nada, hay que skippear, no tenemos nada, Vamos, pobre Alex, ya me dio lástima, ¿Qué voto por papel? ¿Quién voto por papel? Yo voto por papel, vengame, cabrón, sé que me mataste a alguien, desde el más allá, Bueno, nadie sospecha nada, bueno, me asusté, dije, me voy a alejar, ¿Dónde era? Aquí puedo ver las misiones que dices que tengo, que es la de la tarjeta, pero no conviene, Iría, uh, tengo escáner, pero ahora sí no conviene decirlo, A ver, lo voy a poner aquí, De hecho, voy a sabotear, que se vaya, La luz Y me opondré para arreglarla, Así nadie sospecha, Lifehacks De hecho, fíjate, ahí van todos ¿Se hace la doble kill? ¿Se hace la doble kill? No, coño Aquí no puedo matar, ni de pedo, es que están todos juntitos Por cierto, ¿qué onda con el chat? Si me están escribiendo algo chicos, lo siento, no estoy viendo nada, what the fuck A ver, déjame reinicio O sea, porque sé que estaban aquí y luego se desapareció No, fuga Estaba pensando en reportarlo, pero Creo que mejor no Ay, mero Voy a cerrar estas puertas, quedamos de que hayan cerrado un rato Ahí nadie lo va a ver Ahí está Papel De hecho, me da miedo ir para acá, siento que a lo mejor Papel mató a alguien Me voy a poner aquí para simular No la vieron venir, perros Déjenme decirles algo, creo que les sale mejor, más rentable que me maten Porque yo hago todo, o sea Hola Lady, gracias por ver Yo también hubiera dicho lo mismo que tú Damo, pero Papel era mi compañero Todo el mundo había visto a todos, menos a Papel, Papel no estuvo nunca con nadie Pero a quién les mataste Yo maté a Alex A ver, Taku me mató y justamente pasó Papel por el lado Y yo dije, es Papel, coño El otro es Papel ¿Cómo es posible que no me haya visto? Yo no vi que te matara Yo vi a Papel y dije A Papel y dije, a lo mejor acá mató a alguien Y no voy a irme por ahí porque no me culpan, o sea, me lo va a topar yo el cadáver Es que había alguien arriba y no podía quedarme más ahí y sí que me fue Coño Alex, mínimo vive más, ¿no cabrón? Dura unos 5 segundos más Alex, si soy asesino A ver, a ver Primeramente, matar a una dama es este malerco Qué turrio Alex, ¿no? Así que, el que me mate es puto Y lo dejo ahí Y por empezar, güeyones, o sea, el sombrero de Taku Oye, soy el... Yo soy el detective aquí, nadie sospecha de mi sombrero, ¿oíste? Creo que tu cabello es falso El detective me acaba de matar No confío en... Mira, yo no confío en alguien desnudo, Damu, lo siento Muy buena jujujama Porque estaba siguiendo el mismo bastón de pensamiento que el anterior Leones, eh, de favor, por favor, no me maten Quiero, quiero votar con ustedes Dejamos como regla de esta ronda no matar a Alex Pero, espera, espera Pero si Alex es asesino, él nos va a matar a nosotros No sé, yo digo que matemos a Alex siempre primero Que sea tradición Si lo matan, no lo reporten Si lo matan, no lo reporten Si, buena idea No, que mil... Es pensé Ok, bueno, mataron una mierda Pero leones de la la... ¡No, que mil... No, que mil... No, que mil... No, que mil... Gracias por ver el video.